18 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a hablar de transportes, vamos a hablar de vivienda y lo vamos a hacer con quien corta el bacalao en la comunidad o en el País Vasco. Señora Riola, Eguno, buenos días. Eguno. Bueno, empezamos nuestra particular contrarreloj. Cada vez que le tengo son muchos los temas. La cartera que trata usted es bastante amplia. A ver si nos da tiempo para abordar los asuntos más interesantes. Interesante. Si le parece, comenzando por la Y vasca, que parece que se está llevando los principales titulares de un tiempo a esta parte, tenemos nuevo gobierno de España, nueva responsable de fomento, con quien se reunió hace no demasiado tiempo. No le dijo gran cosa. No sé si de ese tiempo a esta parte sabe algo más sobre la financiación de la construcción de la Y vasca en el territorio vasco. Bueno, efectivamente, como bien dices, estuvimos con la ministra y entre las cosas que le planteamos fue el futuro de las obras de la Y vasca. El objetivo que compartíamos con el anterior gobierno es finalizar esta importante infraestructura en el año 2016. Como saben los ciudadanos, actuamos, tanto el gobierno de España por medio de la DIF como el gobierno vasco. Porque no nos tenemos encomendada la gestión de la construcción del ramal quipuzcuano, del tren de alta velocidad. Nosotros, durante este tiempo que llevamos de gestión del gobierno vasco, hemos dado un gran impulso a las obras del TAP. Hace dos años y medio apenas había un tramo en obras. Al día de hoy tenemos 13 en obras. Tres más que vamos a iniciar de forma inmediata. Uno más que hemos sacado de licitación hace unos días. Estamos hablando de 17 tramos que están prácticamente en obras o en licitación. De 21 que componen el conjunto del tram desde el TAP en Guipuzcoa. Con lo cual el desarrollo de esta obra en el territorio guipuzcuano ha sido... Sí, pero ahora mismo, señor Ariola, lo que nos preocupa es lo que va a pasar con el territorio vizcaino y con el territorio alaves. Que son los territorios que dependen en mayor medida de la aportación económica de fomento. ¿Es un asunto que le agobia? No, no me agobia nada en la vida. Tener en cuenta que en la cartera que me toca llevar hay muchas cuestiones de la envergadura importante. Pero hay que tener espaldas suficientemente anchas como para que no te agobien las cosas. Y a eso iba. La DIF que está desarrollando los tramos a la vez y vizcaino. Y lleva mucha ventaja a lo que a la gestión del gobierno vasco en el tramo de Guipuzcoa. A día de hoy yo creo que estamos empatados más o menos en lo que es la ejecución de obra. Y la ministra lo que me dijo es que efectivamente ellos tienen muchas necesidades, tienen muchas obras en marcha, tienen que definir un poco sus prioridades y sus apuestas de cara a los próximos presupuestos. Y que tendrían en cuenta en las medidas de posibilidad de la necesidad de inversión que se contempla el próximo año. Sí, claro. Yo creo que empezaremos a ver algo cuando el gobierno destape su proyecto de presupuestos para el año 2012. Pero es cierto que tanto en el 2011 como en el 2010 ya se había sentido la crisis dentro de las capacidades presupuestarias del Ministerio de Fomento, pero la EI griega vasca en el tramo a la vez y en el tramo vizcaino ha seguido avanzando. De hecho, el año pasado, a pesar de que presupuestaron inicialmente 133 millones para la EI griega vasca en el Ministerio de Fomento, los datos que tenemos son que aproximadamente se han gastado 250 en el año 2011. Yo creo que aquí efectivamente estamos en una coyuntura complicada desde el punto de vista de la economía, de las capacidades presupuestarias en conjunto de las administraciones, pero es muy importante tener voluntad política. Bueno, un asunto bastante diferente relacionado también con la EI griega vasca, pero no hablamos de obras, sino hablamos de seguridad. Durante muchísimos años esas obras han estado blindadas por el temor a que se produjeran ataques, a que se quemaran algunas excavadoras, como así ocurrió. Ahora estamos viendo que la situación es otra, que los viceconsejeros no tienen seguridad privada. No sé si se ha notado también en la seguridad de las obras de la EI griega vasca. ¿Ha bajado la intensidad de la seguridad? Bueno, la seguridad de las obras siempre hay que cuidarla. Hay que tener en cuenta que una obra siempre también es un punto de riesgos. Sí, pero le sabe del riesgo del que le hablaba. Sí, sí, bueno, efectivamente ese riesgo se ha limitado sustancialmente. Las obras estaban blindadas. Los medios no podíamos acceder a grabar las obras por la seguridad que se le había puesto encima. Bueno, se podía acceder siempre con un control, lógicamente, ¿no? Y de hecho, al día de hoy también se puede acceder siempre con un protocolo y con un control por parte de lo que es la seguridad y por parte de lo que es la dirección de obra, ¿no? Efectivamente, hombre, la situación de alta velocidad no es ajena al conjunto de la situación del país, ¿no? Y, hombre, la vigilancia hay que tener, porque efectivamente hay que prevenir que puedan entrar personas ajenas a la obra y que se puedan producir accidentes indeseados, ¿eh? Y en ese sentido hay que mantener alta la vigilancia en las obras, pero lógicamente el nivel de riesgo y preocupación, pues es menor. Hombre, entiendo que la partida presupuestaria para la seguridad se habrá visto reducida notablemente. Bueno, la partida presupuestaria para la seguridad es algo que realizan las propias contratas en la obra y entiendo que estarán lo mismo que el conjunto de la seguridad del país se va adecuando a la situación real, también en las obras se adecuará esa necesidad de seguridad a la situación real de riesgo, ¿no? Metro Donostia Aldea, una patata caliente según parece, porque ni la Diputación de Guipúzcoa ni el Ayuntamiento, aunque depende más de la Diputación, han dicho que van a apoyarlo. De hecho, han dicho todo lo contrario, que no les parece una infraestructura necesaria y especialmente en este momento de crisis. ¿El gobierno vasco va a disponer de músculo financiero suficiente como para acometer el proyecto en solitario? Bueno, vamos a poner un poco las cosas en su sitio. El método Donostia Aldea yo creo que es un proyecto, lo he dicho muchas veces, revolucionario en cuanto al transporte de viajeros, no solamente para Donostia San Sebastián, sino para el conjunto del ámbito de Donostia Aldea e incluso Goarzo Aldea y la zona de Irún y Ondarribi, donde vive aproximadamente un 60% de la población de Guipúzcoa. O sea, no estamos hablando de un transporte urbano, sino de un transporte con una capacidad y una oferta que se dirige a una masa muy importante de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en esa parte del territorio de Guipúzcoa. Efectivamente, el gobierno vasco ha puesto encima de la mesa esa apuesta, es una apuesta, como le decía, fundamental para el futuro y es una apuesta que no solamente se ha concretado en la teoría, sino que estamos llevando a la práctica. Cuando decimos que el método Donostia Aldea está en marcha desde el punto de vista de las actuaciones del gobierno, nos basamos en realidades. De un presupuesto estimado de 700 millones que contemplábamos como necesarios para completar el conjunto del proyecto entre Lasarte y Ondarribi, al día de hoy están en marcha, en ejecución, obras por valor de más de 200 millones que estamos financiando desde luego. Sí, pero solamente el soterramiento por la capital guipúzcoa, si no me equivoco, rondaría los 200 millones de presupuesto. Le reitero la pregunta. Si la diputación dice Nones, no le voy a poner ni un euro a ese proyecto, ¿el gobierno vasco tiene capacidad financiera suficiente como para acometer la obra en su totalidad, como estaba proyectado inicialmente? Difícilmente solo se lo podremos hacer. Difícilmente el conjunto del proyecto solo se lo podremos hacer. Nosotros siempre lo hemos dicho, queríamos exportar a Guipúzcoa el modelo de gestión que ha funcionado en Vizcaya y que ha permitido el desarrollo de Metro Bilbao. Y en ese modelo de gestión de Metro Bilbao ha sido básico y fundamental el acuerdo y el entendimiento entre la diputación de Vizcaya y el gobierno vasco para cofinanciar la infraestructura. Esto es lo que queríamos traer a Guipúzcoa y esto nos da una garantía de que, bueno, pues unos plazos razonables en función de la capacidad inversora de las administraciones, pudiéramos acometer este ambicioso proyecto para el transporte del día a día de la gente. Pero no quiere decir que solos no podamos seguir dando pasos. Como le decía, hemos dado ya pasos importantes. Tenemos en marcha importantes obras de desdoblamiento en la Ñorga Recalde, el Ollula Herrera, las Artes Recalde, estamos haciendo las nuevas cocheras de Araso, hemos finalizado el desdoblamiento entre Fandería y Ibertsum en las nuevas estaciones y, además, recientemente hemos iniciado el procedimiento de sacar a licitación en el tramo entre Herrera y Alza y lo estamos haciendo con fondos propios del gobierno vasco. Es decir, este proyecto de método de nuestra aldea tarde o temprano sea una realidad. La cuestión está en que si somos capaces de conjugar y conjuntar los esfuerzos entre las administraciones podremos hacerlo antes y mejor que si solamente el gobierno vasco tiene este proyecto sobre sus espaldas. Y probablemente los tiempos pasan, las decisiones políticas también cambian y esta es una propuesta que nosotros vamos a tener de forma permanente hecha y la mano tendida al acuerdo a la Diputación Floral de Quibuzcoa. Lo hicimos en la pasada legislatura, cuando estaba gobernada por el PNV, nos costó inicialmente que nos entendieran. Yo creo que al final estamos muy cerca del acuerdo del entendimiento y lo hemos hecho en esta y lo seguimos manteniendo porque yo creo que una actuación de esas características que es fundamental para el futuro y estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones en Quibuzcoa requeriría del acuerdo y del consenso de las administraciones. Bueno, de Donostia, de Quibuzco, saltamos a Vizcay, en concreto a la capital, a Bilbao, porque hoy se va a producir el cale, el túnel, la finalización del túnel que se ha estado desarrollando por Archanda para que en un futuro, no sé si más o menos inmediato o próximo, los ciudadanos de la capital vizcaya pueden acceder al aeropuerto de Loyu por tren. Le voy a trasladar la pregunta que muchos estarán haciendo ahora mismo. ¿Para cuándo? Bueno, pues ¿para cuándo? En estos momentos, como usted comprenderá, el adelantar tiempos es una apuesta complicada el poder hacer. ¿Por falta de dinero? Sí, claro, lógicamente. Tenemos muchas necesidades, tenemos una capacidad presupuestaria limitada que nos afecta a nuestra capacidad de gestión en los tiempos para el desarrollo de las infraestructuras. Le voy a apretar un poquito, sé que no me va a dar el plazo, pero llevándolo a largo, antes de 10 años sí, ¿no? Hombre, claro. ¿Antes de 8? Me gustaría y me gustaría que fuera pues en 5. Ojalá, ojalá tengamos esa capacidad que nos permita poder, porque capacidad técnica y de gestión tenemos, necesitamos capacidad económica. No obstante, efectivamente, el túnel de Archanda se cala y se cala hoy, voy a estar en ese cale, estuve también en la primera piedra, y esto nos acerca, nos acerca a un objetivo que es conectar el centro de Bilbao con el aeropuerto, lo que es un objetivo de servicio de modernidad que compartimos el conjunto de los vascos y especialmente los vizcaínos. Estamos trabajando también en las nuevas fases que nos puedan acercar a ese objetivo. Estamos en los estudios informativos de la OLA y de Sondica, que se encargaron ya por ETS, y que este año recibiremos ya las conclusiones de los estudios informativos, y en base a ellos podremos encargar la redacción de los proyectos constructivos, con lo cual sabremos económicamente cuáles son las cuantías necesarias para poder concluir esta importante infraestructura de conexión ferroviaria con el aeropuerto, y podremos planificar las inversiones. Uliéja, Esquivel, zona marítima protegida, es lo que pretende impulsar la Diputación de Guipuzco, ayer lo solicitó, ¿eso significaría que el proyecto del puerto de pasajes quedaría definitivamente en el cajón? Bueno, en fin, sabemos que Bildu y la Diputación Foral de Guipuzco en manos de Bildu siempre han estado en contra del nuevo puerto de pasajes. Yo le digo, yo sigo pensando también que este es un proyecto muy importante para Guipuzco, que además, no solamente por lo que supone de su importancia económica y de apoyo a lo que es el tejido económico e industrial del territorio, sino también por lo que supone de apuesta por la regeneración del conjunto de la bahía de pasajes. Difícilmente se podrá regenerar integralmente la bahía de pasajes, manteniendo la actividad portuaria dentro de la bahía. Y, en fin, yo sigo pensando que estos proyectos de esta envergadura, que llevan tanto tiempo esperando una solución, también sabrán soportar un poco los vendavales derivados del gobierno de Bildu, que paraliza el conjunto de las inversiones estratégicas de Guipuzcoa y habrá mejores tiempos para poder abordarlo. Saltamos a la vivienda, que se nos está acabando poco a poco el tiempo. Datos del gobierno vasco. El año pasado se terminaron 5.523 viviendas protegidas, el 20% destinadas al alquiler, y otras 4.861 viviendas libres. En total suman más de 10.000. ¿Hacen falta tantas viviendas nuevas cada año en la comunidad autónoma vasca? El problema no parece ser otro. Bueno, vamos a ver, el problema es el acceso a la vivienda. Y el acceso a la vivienda no se resuelve solamente con vivienda nueva, sino con la actuación también de las administraciones en lo que es la vivienda usada y la vivienda vacía. Y desde el gobierno no solamente nos dedicamos a promover y a incentivar y a apoyar la generación de vivienda, especialmente vivienda protegida, sino que además actuamos también en el mercado de la vivienda de segunda mano con programas como Visibune, que está teniendo un gran éxito, un nuevo programa que queremos poner en marcha en cuanto nos dejen, que es el nuevo programa de intermediación también para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de alquilar viviendas a un precio razonable, viviendas que están construidas, y que lógicamente desde el punto de vista de la sostenibilidad, esos programas que son de usar lo que ya está construido para poner al servicio de los ciudadanos las viviendas, son programas que desde el gobierno se impulsan con todo el cariño y con todos los medios que tenemos. Sí, se le preguntaba si el problema era la falta de vivienda, porque recientemente veíamos en un sorteo en concreto en Vitoria, si mal no recuerdo, que se producía un hecho curioso. Había más viviendas que demandantes. Quien acudía a ese sorteo sabía que le iba a tocar, porque es que había casi un superávit de viviendas en ese sorteo en concreto. Y claro, la pregunta es, por mucho que me toque, si tengo la suerte que me toque, o con el caso de Vitoria, sé que me va a tocar, y luego voy a la entidad financiera y me ponen mil y una trabas para poder acceder a ese crédito hipotecario, porque ellos también se cubren las espaldas con respecto a lo que hacía hace unos cuantos años, la ecuación me sale que es muy, muy difícil acceder a una vivienda hoy en día en los escales. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, en Vitoria está empezando a haber dificultades para colocar viviendas de potencia oficial. Es decir, pues bueno, es la zona de Vitoria, porque es que en los últimos muchos años hay que tener en cuenta que en la zona de Vitoria, por las facilidades seguramente, la disposición de suelo, etcétera, se ha concentrado un porcentaje importante de la construcción de vivienda protegida. Sin embargo, ese problema de hacer frente, o sea, que la demanda absorba la oferta en vivienda protegida, no se está produciendo en el resto de Euskadi, no se produce en Vizcaya y no se produce en Guipuzcoa. Sigue habiendo una demanda importante de vivienda protegida que, como en todas las administraciones, todavía no hemos sido capaces de satisfacer. Lo que se produce, perdone, es la renuncia, una vez le toque a uno la vivienda en el sorteo, pues porque, permítame simplemente un ejemplo, pues se me acaba de ocurrir, una vivienda de protección oficial, pongamos 180.000 euros de valor. Los bancos y las cajas dan hasta el 80%, con lo cual uno tiene que tener ahorrados 36.000, más el IVA, más el notario, se plantea 42.000, 43.000. Una pareja de 25, 26 años que gane 1.000 euros cada uno, ¿cómo va a ahorrar 42.000, 43.000 euros para siquiera hacer frente a la intención de comprar esa casa? Sí, las dificultades en estos momentos del acceso a la financiación son mayores que las que había hace unos años. Eso es evidente, eso es evidente. Y esa situación la padecen las personas que quieren acceder a una vivienda protegida, como una vivienda libre, como la padecen las empresas, como la padecen el conjunto de las administraciones públicas. Es cierto que en este momento las dificultades para acceder a la financiación son mayores que las que había hace tiempo. También es cierto que desde el punto de vista de lo que es la bolsa de demanda de solicitantes de vivienda en Echevide, básicamente en Ipuzcoa y Vizcaya, como les decía, sigue siendo muy grande y no hay dificultades hasta el día de hoy de colocación de las viviendas. Y también es cierto que desde los convenios financieros que nos vino firmando con el conjunto de las administraciones públicas para facilitar el acceso a la financiación para la compra de viviendas, entre otras cosas, establecemos de alguna forma una serie de cuestiones que animan también a las instituciones financieras a la concesión de los créditos. Es verdad, como usted decía, que hay una serie de porcentajes que cubren el 80% de la compra de vivienda de VPO, en este caso, pero el convenio financiero establece, por ejemplo, una garantía de recompra de esas viviendas, en el caso de que se producan impagos a las instituciones financieras para que haya más facilidad de que el crédito fluya. Las administraciones financieras, las instituciones financieras tienen instrucciones generales del Banco de España de reducir su riesgo o su exposición al riesgo de lo que se llama el ladrillo, lo que es el tema de la construcción, del suelo, etc. Y, en ese sentido, también están limitadas. Yo aquí no les voy a defender. Yo sí entiendo que es necesario que fluya y que haya capacidad de que las personas puedan acceder al crédito para poder acceder a la compra de vivienda. ¿Qué dificultades existen hoy en día? Sí, no específicamente en la compra de vivienda. Existen en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la economía. Ese 20% de viviendas nuevas presentadas el año pasado, en 2011, destinadas al alquiler, ¿no le parece un porcentaje ligeramente pequeño, teniendo en cuenta que quizás no hay posibilidad económica para comprarlo y si ese 20% pasase a un 40% quizás tendrían más éxito? Bueno, como le decía, efectivamente, nosotros destinamos en el año 2012 aproximadamente un 65% de nuestras capacidades presupuestarias y esa es la política de alquiler. Con eso se lo digo todo. Pero la política de alquiler no solamente es la construcción de vivienda nueva destinada al alquiler. La política de alquiler también se nutre de otros programas que incentivan al alquiler por medio de apoyos a las familias que necesitan de poder acceder a la vivienda en alquiler. Y ahí hay distintos programas. Algunos están en servicios sociales, como la prestación complementaria de vivienda, pero otros están en el departamento de vivienda y son básicamente el servicio que damos desde la sociedad alocavide, el programa Visigune y el nuevo programa de intermediación que queremos poner en marcha cuanto antes. Bueno, voy a poner a prueba su poder de síntesis porque el tiempo se nos acaba. Haciendo referencia a leyes. Hace un año aproximadamente conocíamos que ustedes presentaban el anteproyecto de ley de derecho a la vivienda. Ha pasado un año, se calculaba que haría falta año y pico. ¿Ese anteproyecto de ley verá la luz? ¿Cree usted que en esta legislatura saldrá delante la ley? ¿Hay un calendario ya? Sí, claro. A mí me hubiese gustado que antes del final de año se hubiese aprobado el proyecto de ley. Y hemos hecho toda la tramitación durante el año 2011 para que eso fuera así. Una tramitación, además, muy participativa. Esto ha funcionado mucho a nivel de redes, a nivel de todos los colectivos que participaron en el pacto por la vivienda, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en la fase final y definitiva. Está el proyecto presentado en la OCE para que haga el informe Hacienda y después pasará por la COJUA, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, para que se pueda ya aprobar por el Gobierno y mandar al Parlamento. O sea, llegará al Parlamento antes de que finalice la legislatura. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿La ley del suelo, la ley que aprobó en su día Javier Madrazo, que por tanto no lleva demasiados años de vigencia, ¿contempla cambiarla o es un deseo más que una realidad en esta legislatura? Bueno, yo sí creo que sería bueno que se introdujeran algunos cambios en la ley. Y, de hecho, no es que yo lo crea, es que, vamos, en el Pleno Monográfico de Vivienda que se desarrolló en el Parlamento Vasco, hay una serie de propuestas que se aprueban en ese Pleno dirigidas al Gobierno que plantean cuestiones referidas a la propia ley del suelo y que, en la medida que fuera posible, sería conveniente que se pudiera introducirlo. Porque no está en el calendario legislativo, pero quizás se contempla al modificarlo. No está en el calendario legislativo, no contemplo que haya un proyecto de ley del Gobierno, pero hay otras iniciativas también legislativas que, al margen del proyecto de ley, pudieran dar lugar a que se pudiera producir una modificación de la ley del suelo. Pues ya le digo, teniendo en cuenta las propuestas del Parlamento, teniendo en cuenta la coyuntura económica del sector, la necesidad también de adaptar la legislación estatal del suelo que se ha modificado en los últimos tiempos y luego aprovechar también para mejorar técnicamente la ley y hacer un texto refundido. Yo creo que sería bueno que fuéramos capaces, las leyes al final son instrumentos en nuestras manos para poder hacer la mejor gestión posible. Y a unos retoques yo creo que sí sería bueno que tuviera la ley para que fuera una herramienta que estuviese bien afilada y adaptada a las necesidades. Bueno, pues le agradezco el poder de síntesis, estamos ya fuera de tiempo. Por cierto, como secretario general de los socialistas guipuzguanos, se va a participar, imagino, entiendo, en el Congreso de este fin de semana para elegir al nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y a todo esto van a ir a ese Congreso con un buen tirón de lejas a Zapatero? Porque el congresillo celebrado en Guipuzcoa de 122 representantes, solo uno aprobó la gestión de Zapatero del Comité Federal. ¿Llama la atención? Bueno, no, llama la atención relativamente. Yo soy secretario general de Guipuzcoa y yo lo que propuse al Congreso Provincial después de haber analizado la gestión de la Ejecutiva es que los delegados nos astuviéramos en el Congreso. En ese sentido, esa votación que se produjo en el Congreso Provincial de Guipuzcoa responde a que los delegados presentes en el Congreso tuvieron en cuenta mi recomendación. Menos siete en concreto, seis que votaron en contra y uno que vota a favor. Bueno, de 122 no está mal. La niñez de los sueladores ni en el cielo. No está mal. Por cierto, ¿cómo van las encuestas internas? ¿Chacón o Robalcaba? Bueno, ya veremos. El Congreso yo creo que se presenta interesante. Y sí, yo he apoyado a Robalcaba pero yo creo que el Congreso se presenta muy interesante y en ese sentido tenemos esperanzas de que el Congreso de Sevilla salga la nueva época que necesita el Partido Socialista para conseguir generar nuevamente la confianza de los ciudadanos como alternativa de gobierno y yo estoy convencido de que gane quien gane va a ganar el Partido Socialista. Bueno, pues un buen fin de semana por Sevilla. De aquí a Riola. Gracias. Haremos lo posible. Buenos días.